¿Qué hay? Yo soy Chris Yajim, la sorpresa divina del alquimista. Le queremos mandar un saludo a Ángel77 desde la fábrica del sabor, tú sabes, de Flavor Factory. Donde se hacen las cosas bien o mejor ni se hacen. Ya sabes, Flavor Factory. Hola Ángel, soy Ángel77 de la esencia. Hoy estoy acá en el DF de la fábrica del sabor, de la Flavor Factory. Estamos trabajando un tema, bueno, o sea, acá trabajando chido con el productor Chris Yajim, la sorpresa divina, que ya está trabajando. Aquí está el hermano Yajim, que tiene mucho talento. Está checando todo para que todo salga con calidad. Está masterizando todo el asunto. Pues aquí ya saben mi gente, muchas bendiciones para todos. Suscríbanse a mi canal Ángel77 Music. Ya saben que seguimos trabajando para Dios, todos lo hacemos para Dios. La gloria para Dios, absolutamente todo. Y ya saben, la esencia récords de la fábrica del sabor. Ángel77 de la esencia y a mi hermano Grillo. Pronto voy a aceptar algo con el termo de mis hermanos. Y aquí hay bendiciones. ¡Bum! Nosotros los raperos cristianos hemos recibido muchas críticas, pero por eso es que seguimos. Los que nos dicen se nos resbala y además ya la tenemos osganada. Así es, no es cuestión de debatir, porque aunque nos tire mil rimas perderían igual aquí. Así es, la batalla está ganada. Jesucristo la ganó ya está más que terminada. Yeah. Yeah.